¿Cómo estás sobrellevando la pretemporada? Bueno, primero creo que haber hecho la pretemporada me vino bien, era lo que necesitaba. Sabía que el semestre pasado iba a ser difícil porque venía con una larga inactividad y sin pretemporada, así que bueno, me pude poner bien a hacer al 100% la pretemporada y bueno, eso es lo que me pone contento. Y bueno, con respecto al juego, yo creo que el Toro tiene en claro las cosas, tiene en claro la calidad de jugador que tiene. Entonces, estamos tratando de corregir los errores que cometimos el semestre pasado para que no se vuelvan a cometer. Sabemos que tenemos un gran plantel como para, si hacemos las cosas bien, pelear el campeonato. Así que, estamos trabajando de esa manera, igual estamos en la puesta a punto. Estamos terminando recién con los trabajos de preparación física y estamos metiendo a algunos amistosos, pero creo que lo más importante es terminar bien todo lo que es la pretemporada y después, sí, ya darle más importancia a lo que es los partidos amistosos. Desde lo que es lo personal, bueno, te he escuchado durante la semana y también declaraciones en lo que era la pretemporada, acerca de una revancha a nivel personal, también demostrar con goles, bueno, ¿cómo estás vos desde lo personal y cómo avisionás lo que se viene en este próximo torneo? No, como te dije, yo dependía mucho de la pretemporada. Entonces, saber que hice una buena pretemporada y saber que puedo dejar muchos problemas de lado, me hace sentir bien y me hace sentir con confianza, entonces creo que después lo demás va a llegar solo. Yo sé que estando bien físicamente le puedo demostrar mucho y le puedo dar mucho al equipo, así que contento por eso y ahora terminar bien la pretemporada que queda la parte de velocidad, de potencia y después sí agarrar ritmo con la pelota que también eso es importante. Bueno, un sistema nuevo, lo que tiene que ver lo futbolístico, con dos hombres bien de punta, vos y Maxi, apostando también a jugadores movedizos en la mitad de la cancha, ¿cómo te sentís vos y cómo se sintió el grupo? Porque más allá de que el partido frente al Deportivo Belgrano es de preparación, el resultado no fue positivo pero vienen haciendo una buena pretemporada. Sí, pero nosotros estuvimos hablando y obviamente no le damos mucha importancia a lo que es resultado en esta clase de partido. Le damos más importancia al trabajo que venimos haciendo día a día, no nos preparamos para jugar en el mitoso. El día anterior hicimos un doble turno muy bueno, muy exigente y era sabido que nos iba a costar por ahí el encontrarnos con la pelota, el estar precisos. Y bueno, creo que hicimos unos 15, 20 minutos buenos que nos sirvieron para sumar minutos y después lo que restó del partido se hizo difícil, nos sentimos un poco pesados pero era normal por el clima, por el campo de juego como estaba y después por obviamente el trabajo que veníamos haciendo. Nacho, ¿con qué gallego te encontraste? No, con un gallego muy similar pero más tranquilo, más calmo, más de hablar con todo, de consultar, de tener un ida y vuelta y eso creo que es importante y le va a hacer muy bien al grupo. Y después con el picante de siempre, con el toro que obviamente ve muy bien los partidos, ve muy bien al rival de turno y obviamente sabe sacarle el máximo de cada uno a cada jugador. ¿Y con respecto al torneo de 30 equipos, te genera algún tipo de expectativa especial? ¿Tenés algún tipo de opinión formada de lo que podés llegar a ser? ¿Te ilusiona? ¿No te gusta? ¿Cómo no te gusta? ¿El torneo de 30 equipos, decididamente atípico? Sí, no, obviamente va a ser una sorpresa, puede llegar a ser bueno como puede llegar a defraudar, obviamente que eso va a depender mucho de nosotros, de lo que hagamos dentro de la cancha y de lo que propongamos pero va a ser un torneo largo y bueno, por ser el primero va a ser raro pero bueno, se le dé la posibilidad a muchos equipos de participar en primera división y bueno, eso creo que va a ser importante. Recién decías que el objetivo, por lo menos lo que realizaron durante esta pretemporada, la idea era pelear. ¿Cuál es el objetivo a corto plazo? ¿Por qué falta poquito para el debut frente independiente? No, la idea de pelear está siempre, obviamente cuando empiezas un campeonato siempre tenés expectativas nuevas y obviamente sabiendo que trabajamos muy bien en la pretemporada, que hicimos un buen trabajo físico y bueno, obviamente partido tras partido, sabemos que el primer partido fue independiente, un rival durísimo y nos tenemos que hacer fuerte en el parque así que ir paso a paso, ir encontrando el juego de a poco a medida que pasen los partidos y obviamente lo que te da la confianza y lo que te da la razón para después poder llegar a pelear el campeonato es ir ganando los partidos desde el principio entonces esa confianza la tenemos que ir ganando con buen juego y ganando los tres puntos. Nacho, dentro de los objetivos personales para este año, ¿está jugar nuevamente con la camiseta del seleccionado argentino? Sí, como todo jugador que sueño obviamente es jugar y vestir esa camiseta tuve la posibilidad de vestirla y no me voy a olvidar nunca de eso y bueno, siempre uno trata de hacerlo mejor en el club porque sabe que si rinde y está a un alto nivel muy probable que pueda llegar a tener la posibilidad y creo que al tener un entrenador que ya nos conoce a varios de nosotros también es importante. Eso creo que también me parece que alimenta aún más este sueño, este objetivo. Sí, pero como digo siempre, yo no creo que nadie se tiene que quedar con lo que hicimos hace dos años con el Tata creo que lo que se hizo fue muy bueno y creo que nadie tiene el lugar asegurado en la selección por lo que se hizo hace dos años yo creo que el que mantenga el nivel y que muestre un nivel individual bueno creo que la posibilidad va a tener porque siempre obviamente para un entrenador llevar a gente conocida siempre es bueno Te noto contento por haber podido hacer lo que va a esta pretemporada una pretemporada bastante exigente en el Inter no la pudiste hacer al 100% Sandarland también complicó un poquito después la vuelta a New Soul Boys fue entre medio de una pretemporada bueno, quizás volviendo desde lo físico a estar al 100% Sí, hacía dos años que no podía hacer una pretemporada buena la última que había hecho la había hecho con Pablo Rosso acá en Newville así que bueno, imagínate hace dos años y más sabiendo que no tuve mucha actividad en el último año en Brasil y en Inglaterra así que bueno, creo que venía con el miedo de que me pueda llegar a pasar lo que me pasó obviamente de que me cueste agarrar el ritmo y de que me cueste obviamente el tema de las lesiones lamentablemente pasó eso y pero bueno, ya hay que dar vuelta a la página cambiar el chip y pensar en esto que por suerte como dijiste vos estoy contento por haber hecho el 100% de la pretemporada Nacho, por jerarquía de plantel, porque van a jugar solo este torneo si quieren, también subamos a la Copa Argentina pero no tienen ni Copa Sudamericana ni Libertadores ¿hay una obligación de ser protagonistas? Yo siempre digo, en los últimos años tuvimos la suerte de pelear la mayoría de los campeonatos hasta el final, el semestre pasado no lo pudimos conseguir y a mitad del campeonato ya sabíamos que teníamos pocas chances y se nos hizo difícil llegar hasta el final sin tener una motivación por pelear el campeonato entonces tenemos que tratar de que no se vuelva a repetir eso y yo creo que la camiseta te lleva a ser protagonista y a pelear el campeonato El Clásico, más allá de que es un campeonato largo, un torneo largo de un año bueno, el Clásico termina siendo esa espina quizás de los últimos años bueno, en este caso dos compromisos, uno de vida, otro de vuelta como lo hacen habitualmente El Clásico es el partido que todos queremos ganar, obvio pero como dije al principio de la nota tenemos que ir paso a paso partido tras partido y después cuando llega obviamente ese partido tomarlo con calma, con tranquilidad y obviamente ganarlo, obvio ojalá que en esas instancias lleguemos con posibilidades de pelear el campeonato y que no solo sea un partido con el rival de toda la vida Gracias